¡Eso es todo! De Don Pepón pasamos a la cocina de YOLO. Es viernes, viernes, suéltate el pelo y no te lo amarres. Y señora, prepárense porque se lo va a soltar bien soltado el día de hoy. ¡Ah, cómo se ve que es viernes! Estamos vestidos del color de lo que vamos a comer. Así es, señora, muy buenos días. Bienvenida a la cocina de YOLO y su compradorito, señor Alfonso. Yo se lo prometí desde ayer. Les dije que esto iba a ser en frío y no les fallo. Les enseño a preparar un postre especialmente para el Día de las Madres. para usted que se lo pueda hacer a sí misma y para usted que se lo lleve a su mamá, a su santa madre. Por cierto, felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades, YOLO. Muchas gracias, muchas felicidades a tu mamá, a tu esposa, a mi mamá, que es lo máximo. Y los ingredientes van a estar pasando abajo de la pantalla. Así que, ¡qué pasen los ingredientes! Esto está re fácil, compadrito. No, ya lo vi. Ya te andaba destruyendo yo tu receta. Sí me lo destruiste, toda la mañana colocando las oletas y llegas tú para tirarme. Mira qué bonito quedó. Me daban ganas de pegarlo. Aproveché mientras estrabas. Ya llegó la gritona. ¿Qué quieres, Indy? No, la dieta. Ya puede, ya puede. Ah, ya, ¿verdad? Ya pasó la luna de miel, ya pasó todo. Entonces, está bien, te dejamos. Muy bien, empecemos entonces con las instrucciones. Yo les dije que esto iba a ser en frío y así va a ser. Entonces, no tenemos que prender más que la pura hornilla. No vamos a prender el horno. Ok. Lo que acabo de hacer ahorita es hidratar la grenetina, que es grenetina en polvo. Le agregué el agua, la mezcle perfectamente y la dejo ahí que empiece a reposar hasta que se forme una esponja como esta, así de firme. Como esta, ¿no? Así que haga toin, 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 toin. Muy bien. Para brincar. Esta grenetina ahí la dejo. Ok. Todavía no empiezo con eso. De este lado, ayúdame por favor, Alfonso. Yo te ayudo. Vamos a un licuadito de fresas. Vamos a... Exactamente. Un licuadito de fresas. Las fresas perfectamente bien desinfectadas. Les quitamos el rabito. No agrego agua. Agüita la agregamos. Vamos a hacer en realidad un puré. No agregamos agua. Ah, no agregamos agua. Con las puras fresas así moliendo, moliendo hasta que se forme un puré. Sí, por favor. Órale. Yo de este lado voy a empezar a comenzar a montar las... Perdón, la crema para que cuando ya esté todo listo podamos seguir con la receta. Muy bien. Entonces, de este lado, en una batidora. Déjenme rasparle bien. Ya está. ¿Ya se hicieron bien? Ahí va, poco a poco. Poco a poco. Como no tiene agua, se sale un poquito. Sí, pero se van a moler. O sea, que tenle paciencia, porque no puedo agregar nada de líquido. Ahí está, ya, mira. Ah, tenle paciencia. Alfonso. Dígame. Si no quiere, paras y le mueves un poquito. Ahí están, ¿eh? Lo que pasa es que las va absorbiendo, mira. Ahí va. Ahí está. Perfecto. Entonces, tengo la crema, que son dos tazas de crema, y lo único que tengo que hacer es empezar a dejar que empiecen a montarlas. Ahora sí no nos oímos nada, porque de este lado y de este lado. Este ya moló, yo creo que ya molió, ¿no? Ya, ya moló. Perfecto. Ponlo aquí en esta cacerola. Ok. Acá la crema está montando. La crema se monta mucho mejor si está fría. Entonces, sáquela del refrigerador e inmediatamente le empieza a montarla. Con mucho cuidado, no le acelere a las aspas porque se corre el riesgo de cortar. Entonces, con paciencia, con una velocidad media, y ahí que se empieza a montar. Yo de este lado voy a cocinar unos tres minutos el puré que acaba de hacer ahorita Alfonso, que son las fresas, perfectamente bien desinfectadas, se acaban de moler, y las cocino tres minutos. ¿Sabes qué están esos tres minutos? Le agrego los bombones. Es un... Ay, un bombón se me fue para allá. Un bombón, mujer, eres un bombón. Y aquí empezamos a mezclar, a mezclar. La temperatura es media baja. Ok. Y con mucha paciencia estamos mezclando, mezclando y despegando del fondo. No le acelere para acelerar el proceso. Mejor dicho, no suba la temperatura para acelerar el proceso porque se empieza a quemar el bombón, se empieza a pegar el fondo. Temperatura baja. Hasta que queda como eso. Y mezclando todo el tiempo, todo el tiempo, exactamente. Una vez que lo tengo como el que está acá, lo paso de este lado. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle grenetina, porque lo que necesito es que quede toda esta preparación firme. El bombón le ayuda a estar firme, pero no lo suficiente como para rebanar. Entonces le voy a ayudar y a reforzar con un poco de grenetina, que es la que acabamos de tener acá de este lado. Entonces me voy al microondas. ¿Y le vuelves a dar? Y la voy a hacer líquida. Es que ahorita está hidratada. O sea, esperamos a que se secara. Está seca, la hidratas. Ya que se hidrató, se vuelve una esponja. Pero ahora como la agrego, la tengo que hacer líquida. Entonces nos vamos al microondas y le damos unos segundos. Entre 10 y 15 segundos aproximadamente se va a hacer líquida. Si no lo quiere hacer en microondas, lo puede hacer también a baño María, pero en microondas son en segundos. Ya todo el mundo tiene microondas en su casa, así que si no lo tiene, baño María. De 10 en 10 segundos y lo revisamos. Si ya está líquida, la sacamos. Si no, le damos otros 10 segundos. ¿Está usted de acuerdo? Y esa crema, ¿cómo va? Yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya está. Muy bien. Si les llegara a pasar, porque luego sucede, si no la estamos cuidando y le aceleramos las caspas, la crema se puede llegar a cortar. Y entonces uno pensaría que ya la tenemos que desechar y ya no hay forma de rescatarla, pero sí se puede rescatar. Ahí lo que se hace es agregarle un chorrito más de la crema y volver a batir, pero un poquito nada más para que se vuelva a ir alto aquí. ¿Ya estuvo? ¿Se le echamos? Y se incorpore bien. Sí se puede rescatar la crema que se ha cortado. La crema se corta porque la velocidad de las aspas lo acelera tanto que lo corta. Entonces siempre con una velocidad media y con mucha paciencia. Si usted ve que ya empieza a hacer picos, ya párele a la batidora porque entonces se ve lo que le acabo de decir. Entonces ya le mezclé la grenetina. La grenetina lo agregamos acá. Exactamente. ¿Ya está mezclado? Sí, le mezclando, sí, le mezclando, mezclando, mezclando. Y ahora lo que vamos a hacer, déjenme ir por otra pala, es agregar la crema. ¿Qué hubo, Balú? ¿Le llevamos a tu mamá o qué? Ahí retíramelo. Mándale un beso a tu madre santa, por favor. Retíramelo por favor del fuego y le vas a ir agregando la crema. Besito. Aquí, por favor. De forma envolvente, así, despacito, despacito. Mira, te voy a enseñar. Saludos a la mamá. Esto es de forma envolvente, mira, lo vas a hacer así. Así, así, porque lo que tenemos aquí es mucho aire. Entonces si tú lo bates, se lo sacas y ya no queda esponjoso. Entonces despacito, despacito. Es así como que le da uno la vuelta. Con una pala mejor para que puedas, porque con dos no vas a poder. Sigue lo mezclando. A ver, se la quito. Y sígalo mezclando, por favor. De este lado, tengo un molde que de preferencia que sea de paredes altas, para que cuando nosotros vertamos no se nos desborde. Vamos a colocar todas las soletas en la orilla. Yo ya las tenía perfectamente paraditas y muy bonitas hasta que llegó tiempo. Ay, bájale, bájale, bájale. Hasta que llegue. ¿No fuiste tú? Ya me estás echando al ruedo. Hay que forrar el molde con plástico para que después sea mucho más fácil desmoldar. Ahora colocamos todas las soletas. Eso ya está, señor. Parece ser, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, agrégale el resto de la crema. A ver, aguántame. Y todo lo que tenemos aquí lo vamos a verter en nuestro molde. Entonces, ya nada más agrega el resto de la crema y tan, tan. Una vez que ya esté relleno nuestro molde, lo vamos a llevar al refrigerador y lo vamos a dejar dos horas hasta que esté firme, firme, firme. Este es un postre que no es caro, es muy económico, solo necesitan bombones, fresas y un poquito de grenetina. Y el amor, que es muy importante. Amor. ¿Ya está bien mezclado eso, señor? El amor de una madre. Ahora sí que van a hacer las mamás haciéndose el postre para ellas este día de la madre. Bueno, se lo pueden hacer ellos porque generalmente a la casa van todos a comer. Eso es cierto. O si le quieren llegar a la casa de la mamá, una buena sorpresa, que no está complicada porque ya lo vieron, esta es una excelente opción. Por favor, viértalo de este lado. Bueno, yo lo vierto en lo que tú estás probando, por favor. Este tipo de preparaciones se les llaman carlotas. Véngase para acá, por favor, para que puedas probar. A ver, bueno, tú le terminas de ver. Sí, yo lo vierto, yo lo vierto. ¿Qué pasó, Mauricio? La frase, la frase. Oye, tú te agarras 200 minutos para tu segmento. No te agarras ni uno. Dile para sus cochinadas. Una vez que se desmulda, se le amarra un moñito, se le colocan las fresas para decorar y queda usted re bien para un 10 de mayo. A ver. Y yo mientras voy a darle sazón al corazón y ahí le va la frase del día. Dicen que hay que ver para creer. Así que ponte frente al espejo y empieza a creer en...